Música Bienvenidos, buenos días a todos Aquí estamos de nuevo para tener otra nueva conferencia Muchas gracias a todos por vuestra asistencia Ya sabéis que decía Paul Valeric que el futuro ya no es lo que era Lo decía un poco irónicamente Hoy vamos a hablar de desafíos, de retos, de amenazas, de oportunidades De la gobernanza, de la disruptiva que existe entre que siga siendo de continuidad O que sea de anticipación En definitiva, de perspectiva Que viene a ser Pera Roblox Y eso, un poco de eso ya sabemos también en el Club de Roma Que ya es nuestro primer informe De los límites de crecimiento Que el año pasado cumplimos 50 años Ya era un estudio de perspectiva importante Además con una visión a 100 años Entonces, bueno, relacionado con esto Pues tenemos hoy a dos ponentes A dos ponentes de luz Dos ponentes que además son coautores De un libro sobre la perspectiva del siglo XXI Y bueno, no os voy a relatar el currículum Ni la amplísima trayectoria de cada uno de ellos Porque tenéis un breve extracto en la convocatoria Simplemente voy a decir dos o tres cosas Tenemos a Héctor Casanueva Que además de contor del libro junto con Ivonne Y otros tres académicos Porque es un libro coral de cinco personas Ha sido también el editor Por cierto, este caso es nuevo Que sepas que tienes el mismo asoño que el mío En el institución Pero bueno, eso también es importante Y bueno, Héctor es licenciado en Derecho Máster en Comunidades Europeas Ha sido embajador de Chile en Ginebra, Montevideo Académico, profesor en varias universidades Vicepresidente del Foro Permanente De América Latina, Caribe y la Unión Europea Ha escrito artículos, libros En fin, un currículum impresionante Y también le tenemos a Ivonne Zupasti Que es más de cerca, ¿verdad? No exactamente del centro de Hilo Pero bueno, cerca, de las afueras Y bueno, Ivonne es licenciado en Administración de Empresas También máster en Administración de Empresas Es el director de Prospectiker Además ha sido asesor en temas de perspectiva Pues de la Unión Europea Y de importantes... No es el Banco Mundial Y de importantes gobiernos, ¿no? Y ha dirigido cantidad de temas en estos ámbitos Observatorios, estudios, empresas Y importantísimas empresas Además, las más conocidas Y las más llamativas Y es también, pues... Pues director al punto Del Foro de Prospectiva Y de la Unicana Entonces, creemos que tenemos Dos ponentes que nos van a ilustrar bastante Sobre el tema este De la perspectiva De la visión a largo plazo Y bueno, como tenemos ahora Y después son unas nuevas también aquí Digo, para que no conozco un poco El formato que hacemos Ahora daremos un poco la conferencia Que no llegará a una hora Será algo menos Luego, cuando termine la conferencia Os daré el aviso de cuál va a ser La siguiente convocatoria que tenemos prevista La siguiente conferencia Os adelanto que será así para variar De una mujer Y luego, pues, haremos el debate También creo que nos queda algún libro Si alguna persona no tiene Tenemos ahí una mesita Algún libro, por si alguien le hace falta Que recoge un poco las conferencias Que hemos tenido en los últimos años Que de todas maneras También están recogidas en la página web Con las grabaciones correspondientes Y sin más Y agradeciendo a todos Vuestra presencia Y sobre todo Tanto a Héctor como a Ivón Que hoy expresamente Ya han venido a Biló Para ilustrarnos Como no nos suele gustar A nosotros además En presencia En vivo y en directo En estos tiempos Que es casi todo digital Pues a nosotros nos gusta También el contacto humano Y la medida que se puede hacer Pues seguimos haciéndolo Bueno, pues muchas gracias Y os cedo la palabra Buenas tardes Muchas gracias Miquel Por la presentación Por habernos invitado A exponer A este grupo Selecto e importante Del grupo vasco Del Club de Roma Lo primero que quisiera decir Es que Para nosotros Este marco Precisamente Del grupo vasco Del Club de Roma Es Yo diría exactamente El marco En el cual a nosotros Siempre nos ha gustado Y siempre hemos querido Participar y dirigirnos Y es que Nosotros participamos En un En un grupo Que ya Se inició en el año 1996 Con un proyecto De las Naciones Unidas De la Universidad De las Naciones Unidas Para crear Un Think Tank Real Que Trabaje Con la perspectiva Estratégica Los desafíos Globales Para la Humanidad Y luego En un proyecto De tres años Se Llegaron a establecer 15 desafíos Globales Que Voy a Detallar Solamente Enunciar Porque toda esa Información Está también En la En la En la web Y este Think Tank Se llama El Millennium Project Que Como digo Se inició en el año 1996 Y que Evite Periódicamente Los informes Que se llaman Estados del futuro En que se monitorean Los 15 desafíos Globales Se Se construye Un índice Del estado Del futuro Que va Señalando Como en estos 15 Desafíos Globales Vamos ganando O vamos perdiendo El futuro Y en algunos casos Sigamos ganando Y en otros casos Vamos perdiendo Entonces Hacer una presentación Hoy Es un motivo De gran satisfacción Tanto para Y vos Como para mí Así que muchas gracias Por la invitación Desde luego Decir algo Yo no voy a decir Nada Absolutamente Original Ni nuevo Que ustedes no sepan Que conocen Pero decir algo Porque La verdad Es que el informe Sobre los límites Del crecimiento Fue una voz De alerta Sobre el futuro De la humanidad Muy temprana Y que Resuena Hasta nuestros días Y que se ha visto Además Esa voz de alerta Que en su momento Fue criticada Muy criticada Por decir Que era catastrofista Que era mal tuciana Que se refería También a Limitar el crecimiento De la población Lo cual Podía significar Una serie de políticas Contrarias En muchos sentidos Sin embargo Este Estado de alerta Se ha visto confirmada Desde el momento Que el sistema internacional Tardíamente Ha reconocido La realidad Del cambio climático Que fundamentalmente Está en la base De lo que fue El informe De los límites Del crecimiento Porque Obviamente Con todas sus causas Por el impacto En el medio ambiente Y todas las consecuencias De un modelo productivo Que la proyección Que hacía El Club de Roma En ese informe Lo situaba Hacía años Como una posibilidad De colapso Planeta Y cito Si el actual Si el actual incremento De la población mundial La industrialización La contaminación La producción De alimentos Y la explotación De los recursos Naturales Se mantiene Sin variación Alcanzará Los límites Absolutos De crecimiento En la guerra Durante los próximos Cien años Eso decía El informe Del Club Parece estar Esta palabra Parece que está Siendo pronunciada Hoy Porque efectivamente Hoy podemos decir Exactamente lo mismo Y eso es lo lamentable Porque pasaron 50 años Y es poco Lo que hemos sido Capaces de hacer Con humanidad Para Atenuar Finalmente Corregir Eso De hecho Hoy Todas las Proyecciones Que se hacen Desde la Nación Unida La propia Unión Europea Y el trabajo Que hacen las universidades Sintanx Etcétera Sitúan generalmente El horizonte Para esto En el 2050 Que viene a ser Prácticamente Muy cercano A la Proyección Que hacía El Club Del Mar En la presentación Del informe En la segunda Bueno El informe Como ustedes saben También Fue revisado 20 años después Y En la presentación Del informe En el año 72 O sea Después De Perdón 20 años Después del informe Del año 72 Se decía En este intento Mientras empieza A extenderse La admiración De un desarrollo Sostenible Es decir Es decir La definición Aquí es muy importante Que cada sociedad Cada país Cada región Y el mundo Entero Puedan disfrutar De la mayor Calidad de vida Sin poner en peligro La biosfera Ni la supervivencia Ni la supervivencia De futuras generaciones Cuando se habla Cuando se habla En ese tiempo O sea El año 92 Que fue la revisión Del informe De un compromiso Con la futura generación Es exactamente Lo que está planteando Hoy El secretario general De las Naciones Unidas Sobre el compromiso Intergeneracional O transgeneracional El tomar decisiones Hoy No solamente Pensando en el hoy Y en la coyuntura Sino pensando En finalmente Qué pasa Con las futuras generaciones O sea Muy visionario Y Y finalmente Muy interesante También el leer En la conclusión La segunda conclusión Del informe Del primero Del año 62 Que dice Es posible alterar Las tendencias De crecimiento Y establecer Unas condiciones De estabilidad económica Y ecológica Capaces de ser Sostenidas en el futuro El estado Del equilibrio global Puede ser diseñado De tal forma Que las necesidades Materiales básicas De cada persona Sobre la tierra Sean satisfechas Y que cada persona Mujer u hombre Tenga igualdad De oportunidades Para realizar Su potencial humano Individual Completamente visionario Y insisto Estas palabras Podrían ser Provinciadas hoy En la asamblea De las Naciones Unidas Y sonerían Muy actuales Y sonerían Casi como Una Novedad Pero aquí Hubo entonces Esa capacidad Anticipatorial En el informe Es cierto que fue criticado Este informe Y una de las críticas Estructuradas Que se hizo Al informe Fue lo del llamado Modelo Mundial Latinoamericano Del Grupo de Bariloche Que Tres años después Del informe Emitió Un modelo mundial De crecimiento Tratando de Controrestar Lo que El informe Del Club de Roma Planteaba Pero fundamentalmente Con una crítica Hacia las limitaciones Poblacionales Es decir Una crítica Madruccionista Pero En el fondo Terminó Este grupo De Bariloche Muy interesante Porque de muchos Científicos Académicos Argentinos Sobre todo Que crearon Esta fundación Para hablar De este tema Del futuro Y del crecimiento Finalmente Si terminaron Convergiendo En los sustantivos Del informe En el Club de Roma Y los posteriores Informes también Que se han elaborado Que es Decir Miren Los sustantivos Aquí Podemos equivocarnos En el modelo Econométrico Podemos equivocarnos En que si Metimos los datos En un computador Como fue Una de las críticas Que en ese tiempo Se hicieron Hoy la crítica Sería Hemos metido Los datos En el chat GPT ¿No? GPT ¿No? Eso Finalmente Ha demostrado De De los Los sustantivos Y los sustantivos Tienen que ver Con la sostenibilidad Del desarrollo Un desarrollo Desarrollo sostenible Cómo plantearon Los objetivos De desarrollo Sostenible De la agenda 2030 Hace Hace unos años El año 2010 Bueno Del mismo modo Que el Informe Del Club de Roma Que estamos comentando Se basa Se basó Y los posteriores Informes también Se han basado En datos Duros No en Procuraciones Ni idea preconcebida Sino datos Reales Que conducen A determinadas Conclusiones En el caso En el caso Nuestro Del Benito Milenio Trabajamos También así Con evidencias Con datos Duros Con el estudio De las tendencias Con el análisis De los datos Por supuesto Pero También Y ahí es donde Quisiera marcar Un primer punto De lo que Es este trabajo Que queremos transmitir Utilizando Una disciplina Una metodología Que es la Prospectiva Estratégica Que Lo que Hace Sustancialmente Es Que a partir Del estudio Del pasado Que no se debe Ignorar A partir Del estudio Del presente Y de las Yo diría Las micro Y las mega Tendencias Hace Una proyección Al futuro Pero sobre la base De la creación De escenarios De futuro No un futuro No hay un futuro El futuro no existe Ya lo sabemos Se puede construir Pero para eso Tenemos que hacer Escenarios No un solo escenario Hay que ver Las tendencias Las posibilidades Escenarios De futuros posibles Futuros Inevitables Futuros deseables Y Y agregando a ello Una capacidad De anticipación Donde la imaginación Tiene mucho que ver Los principales Perspectivistas Siempre lo han dicho Y hay una Imaginación Perspectiva Que es la que te permite Crear Escenarios De futuros Que no sean Solamente Tendenciales Ni sean Una proyección Lineal De lo que tenemos Hoy La medida Que es una Proyección Lineal De pronto Aparecen Lo que se llaman Los signos Negros O los elefantes Grises Que se llaman En términos De la prospectiva Como la pandemia Por ejemplo Como la guerra De Rusia Como el ataque A las torres Gemelas Que rompen Completamente Cualquier Proyección Lineal Y la prospectiva Lo que enseña Y eso Igual Nos va a hablar De eso Quienes El que sabe De este tema Muchísimo De luego Más que yo Somos miles De personas Que estamos Trabajando En esto En el mundo Somos cerca De 4.000 Que estamos Conectados Online Ustedes Se pueden sumar Quienquiera Que se puede sumar A este grupo Y estamos Conectados Online Transmitiéndonos Entre nosotros Las vivencias Las ideas Las experiencias Que estamos Acumulando En el día a día En nuestras profesiones En nuestro trabajo Académico Y eso Se va destilando Luego Y se van generando Los informes Del estado Del futuro Que les he mencionado Son más de 4.072 Novos Arrumpados Y digamos Repartidos En todo Y en todos Los continentes La prospectiva Estratégica Sabemos que Se inicia Prácticamente Con una finalidad Relacionada Con la defensa Y con la seguridad Los temas militares Temas bélicos No, con las hipótesis De conflicto Pero poco a poco Ha ido Evolucionando Hacia lo que podríamos Llamar Una prospectiva Estratégica Abierta Que es Similar A lo que En el caso De la Unión Europea Con el concepto Acuñado Por la Unión Europea De la autonomía Estratégica Que en principio También se relacionó Fundamentalmente Con la OTAN Y con los temas De defensa Y seguridad Ha ido derivado Lo que es La autonomía Estratégica Abierta Donde entran Además entonces Los otros riesgos Como el cambio climático La inteligencia artificial El impacto En la economía El desempleo Etcétera Y es lo que El gobierno español Ha planteado Para la presidencia Española Por ejemplo Del Consejo De la Unión Europea Como una de las prioridades Sentar En el seno De la toma De decisiones Políticas De las instituciones Europeas La autonomía Estratégica Abierta En segundo lugar Mencionar Porque hemos hablado Y en este libro Hablamos De las megatendencias Que en la medida Que entendemos Las megatendencias También podemos Entonces Con la perspectiva Estratégica Construir futuros Posibles Que nos oriente En la toma De decisiones Del presente Si uno Investiga Megatendencias Puede encontrar Desde los informes Del Foro Económico Mundial Los informes De la OCDE De la propia Unión Europea El servicio Espace Y el centro Conjunto De De Investigación Etcétera Uno puede hacer Un repertorio De 20 30 40 50 Megatendencias Y Bueno Un destilado De todo eso Que uno puede encontrar Claro Por ejemplo ¿Cuáles son las 5 Megatendencias De hoy? En el siglo XXI Desde luego Los avances Tecnológicos Exponenciales Esa es una Una megatendencia Que luego nos afecta En todas las esferas De la vida Otra megatendencia Son los cambios Demográficos La demografía Es un factor Fundamental Hoy Por varias razones Hay un reto Demográfico Que debemos Enfrentar Por ejemplo El hecho De El decrecimiento De la población En los países Desarrollados Pero El El crecimiento De la población En los países Unemos adelantados En los países Que además Tienen Serios problemas De sostenibilidad En todo sentido Hay una frase O una Vi hace unos años Una viñeta De un De De un Dibujante En fin En un diario español Y que Hacía un dibujo Y aparecía Un cartel Digamos Un Un pilar Con carteles Direccionales ¿No? Una dirección a un lado Otra dirección a un lado Y una dirección decía Futuro sin jóvenes Que es la realidad De los países Desarrollados Y algunos Incluso De los países Emergentes Como el caso De Chile De Uruguay Que también Están viviendo Esta situación De crecimiento Ni siquiera Vegetativo De la población Y el otro Y el otro cartelito Decía Jóvenes sin futuro Entonces Esa disyuntiva Entre futuro sin jóvenes Y jóvenes sin futuro Es una de las disyuntivas Que tenemos Y los grandes desafíos Pero además El reto De nuevo Tiene que ver Con el crecimiento De todas maneras De la población O sea Al 2050 Vamos a tener Más o menos 2.000 millones Más de De habitantes En la tierra La mayor parte Concentrados Que se sancen En los países En vida De desarrollo Con serios problemas Entonces De todo tipo Y Por otra parte El 70 o el 80% De la población mundial Va a vivir en ciudades Lo cual es un reto enorme Para la administración De las ciudades Y entonces Ahí tenemos Una de las ventajas De la inteligencia artificial Porque Realmente Las ciudades Estas características Y con esta Presión De la demografía De esas ciudades Por servicios Determinados Por un buen funcionamiento De los servicios Y además Posibilidades De empleo De transporte Etcétera La inteligencia artificial Tiene mucho que ver Con lo que se llama La smart cities Que es una Una línea De trabajo Que se está Implementando En fin Si uno puede Caracterizar Entonces El El siglo XXI Y una perspectiva Del siglo XXI Podríamos decir Y agregar Muchas más cosas Complejidad Incertidumbre Disrupción Apertura También Aceleración Del cambio Reducción Del tamaño Del mundo Claramente El mundo ya Es otra cosa Las distancias Son Ya no son Geográficas Son geográficas Pero el peso De la geografía En lo que Respecta A las comunicaciones Ha disminuido Enorme Multiplicidad De actores Ya no son Solo los Estados Los que En el Contexto Internacional Interlocutan Entre sí Sino que son Multiplicidad De actores Las empresas Las ORIGES Los clubes Deportivos Asociaciones De todo tipo Que tienen Relaciones Ahora Fluidas Y que de alguna Manera van Marcando Desde Este Complejo Entramado De personas Nucleadas En distintos Ámbitos Y Sectores Van También Empujando Hacia Determinadas Decisiones O por lo menos Generando Movimientos Para que Las cosas Vayan a mejor Y Según El Informe De riesgos Globales Del 2023 Del Foro Económico Mundial Los riesgos Que enfrentamos Son fundamentalmente Medioambientales No estoy Haciendo Nada No me Estoy Haciendo Una Recopilación Ya lo Sabemos Medioambientales Tecnológicos Geopolíticos Y Sociales Y La desigualdad Económica Y la Polarización Política Y Lo que advierte El Foro Económico Mundial Es que Todos estos Riesgos Son Sinérgicos Y por lo tanto Pueden Conducir A lo que Denomina Una Policrisis Y ello Por parte Del Proyecto Milenio Los 15 Desafíos Globales Que Se relacionan Directamente Con los Objetivos Del Milenio En el año 2000 En las Naciones Unidas Y En el 2015 Agenda 2030 Son 15 Desafíos Que van Desde Bueno Claramente Cambio Climático Pero pasando Por Educación Por Energía Democratización El Estatus De la Mujer General Y la Duración De las Instituciones Públicas Y Privadas Etcétera Y Asimismo Uno De los Desafíos Más Emergentes Que estamos Viendo Es el De la Inteligencia Artificial Que De En el momento Tal como Nos va a Explicar Además De Irmón Estamos Todavía En un Momento Que La Inteligencia Artificial Que Denominamos Inteligencia Artificial Acotada O Estrecha Es decir Que Lo que usamos Cotidianamente Pero Que Poco A poco Va a Ir Derivando Hacia Lo que Es La Inteligencia Artificial General En Donde El Internet De Las Cosas El Machine Learning Etcé Va a Acobar Prácticamente Las Actividades Y Lo que Puede Ser Una Virtud También Puede Ser Un Defecto Y Lo que Puede Ser Un Beneficio También Puede Ser Un Río Y Eso Tenemos Que Ocuparnos De Y Hay Otros Desafíos Globales O Incluso Amenazas Estratégicas Y Existenciales Que Hemos Ido Identificando Que No Les voy A Reseñar Pero Que Las Puedes Ver Porque Además Son Algunas Un Poquito Esperlundantes Y Yo creo Que Si Después Vamos A A Tener Un Almuerzo Más Vale Que No No Tengamos Esa Visión Apocalíptica Que En Ningún Caso Es Nuestra Intención Porque Todo Esto Finalmente Lleva Claro A La Constatación De Los Riesgos Existenciales Y Estratégicos Como La Universidad Cambridge Por Ejemplo Tiene De De Un Departamento De Estudio Del Riesgo Existencial De La Humanidad Es Es Una Cosa Que Puede Parecer Determinante Una Cosa Que Lleva A Pensar De Que Es Demasiada Ciencia Ficción Catastrofista Pues La Universidad Cambridge Y Muchos Otros Centros De Estudios Trabajan Sobre La Hipótesis De Extinción De La Humanidad Y El Director Del Instituto De La Universidad Cambridge Nos Dice Claramente Dice Mira Si Pensamos Que La Humanidad No Se Va A Extinguir Entonces Se Va A En fin Yo avanzando Un poco Más en esto Quisiera Señalar Para ir Terminando Que La No es que La humanidad Haya Permanecido Impasible Frente a Estas Cosas Porque Siempre Afortunadamente Ha habido Grupos Como el caso De Grupo de Roma Como científicos Conotados Actores Internacionales Que han ido Alertando Sobre Sobre Los Riegos Globales Riegos Existenciales Etcétera Y de Alguna Manera Eso Ha ido Permeando En El Sistema Multilateral El Sistema Internacional Y de Ahí Han Derivado Entonces Los Objetivos Del Milenio Los Objetivos Desarrollo Sostenible En 2030 Y Otras Reacciones De la Comunidad Internacional Como por Ejemplo Además De Los ODS 2030 Por Ejemplo El Acuerdo De Marrakech Sobre Inmigraciones Ordenadas Que sabemos Que es uno De los Riegos Que Estamos Viviendo Como El Acuerdo De Financiación De Desarrollo Y Otros Acuerdos Internacionales Pero que son Del 2015 No había Pandemia Se Estaba Desarrollando Un Cierto Itinerario Para Que Los Países Y La Comunidad Internacional Fuera Enfrentando Estos riesgos Con las 169 Metas De Los ODS Pero vino Una Pandemia Todo quedó Ralentizado Todo se Concentró Justamente En combatir La Pandemia Afortunadamente También En un Corto Plazo Se Hizo Y Gracias Precisamente A esta Colaboración A la Inteligencia Artificial Pero No quiero decir Que la Humanidad No haya Venido Ya De Secretario General La Gobernanza Anticipatoria Y la Prospectiva Estratégica En la Toma De Decisiones Y hay Dos Hechos Significativos En este sentido Uno En que Hace Dos Años El Secretario General Presentó Su Informe A raíz En que Se Había Se Había Solicitado En la Asamblea General Su Informe Que se Denomina Nuestra Agenda Común Y en Ese Informe Él Da cuenta De todas Estas Cosas Y Dice La Última Oportunidad Que Tenemos Como Humanidad Para Contrarrestar Este Curso Negativo En que Vamos Por el Cambio Climático Y Todas Las Consecuencias Y La Falta De Gobernanza Por Ejemplo De La Ciencia Y Tecnología Que No No Primero Limitar La Ciencia Y La Tecnología Sino Que Hay Que Saber Hacer Una Reconducción O Una Conducción O Una Orientación Porque Debemos Saber Que El Sistema Internacional Tiene Por Ejemplo Para El Comercio Tiene La Organización Mundial del Que Fija Un Comercio Basada En Reglas Desde El GAT Del 47 Hasta La Creación Del 95 De La OMC Y Si bien La OMC Hoy Día Está Un De De La Guerra Entre Estados Unidos Y China Por La Hegemonía No Solo En El Comercio Tecnológica Hay Ahí De Toda Maneras Un Marco Institucional A Traves De Acuerdos Concretos Y Existe Entonces Para El Comercio Existe La Unesco En Tema De Cultura Existe La Organización Mundial De Salud Ha Sido Muy Militeada Con El Tema De La Pandemia Lo Cuál Es Completamente Injusto Porque La OMC Venía Advirtiendo Que Venía Una Pandemia Y No Se Hizo Caso Y Su Último Informe De La OMC Antes De Desatar La Pandemia Se Llama Nada Menos Que El Mundo Está En Perido Y Habla De La Mutación Del SARS 2 Debido La Sogonosis La Posibilidad Entonces De Que Ciertos Minus Pasen Del Reino Animal A Los Seres Humanos Y Que Esto Se Expanda Como De hecho ocurrió Quisiera Mencionar Una Cosa Muy Ilustrativa La OMS Tiene Un Presupuesto Organización Mundial A la Cuál Exigimos Entonces Que Este Alerta A Todo Lo Que Está Pasando Con La Salud En El Mundo Tiene Un Presupuesto Equivalente Al Presupuesto De Salud Que Tiene La Alcaldía De París Y Equivalente Al Presupuesto De La Junta De Galicia Ese Es El Presupuesto Y Para Decir Algo Que Ya Es Casi Periodístico Equivale Al Regasto Diario Que Se Hace En El Mundo En Sin Aquellas Ese es El Presupuesto De La Registración Mundial De Salud Y Por eso El Director General De La Organización Mundial De Salud Cada vez Que Puede En Fin Tenemos La Organización Mundial De La Asamble Tenemos En El Sistema Internacional Para Regular De Alguna Manera El Sistema Financiero Las Instituciones De Bred Un Bred Fondo Monetario Banco Mundial Incluso El Sistema Bancario Como Los Acuerdos De Basilea Pero Respecto A La Ciencia Y La Tecnología Y El Desarrollo Científico Y Tecnológico No Tenemos Ningún Acuerdo Internacional Y Ya Sabemos Que En El Campo La Autoregulación Nunca Es Suficiente Y En El Desarrollo Científico Menos Hay Cosas Que No Sabemos Que Están Ocurriendo Hay Otras Que Sabemos Que Están Ocurriendo Como Dos Bebes Que Nacieron En China O Con Una serie De Otros Experimentos Que Ideas Que No Existe Un Protocolo Internacional Que Obligue A A Ella Entonces Finalmente Puedes Decir Que Ante Toda Esta Panorámica La La Respuesta Es muy Simple Pero Por Simple No Se Aplica Por Muy Simple Que Sea No Se Aplica Suficientemente Y Los Dos Ejemplos Clarísimos Que He Dado La Pandemia Que El Milenium Proyecto El 1976 Comenzó A Advertir Que Venía Una Pandemia De Estas Naturalezas Exacerbada Por La Forma En que El Mundo Se Estaba Estructurando En La Comunicación Y Lo Hemos I Reiterando En Los Distintos Informes Del Estado Futuro Y Nunca Se Hizo caso Realmente Incluso El Gobierno De Estados Unidos También Lo Planteó Lo Planteó El Congreso Pidió Fondos Para Una Pandemia Mundial Bueno Pandemia Que Se Iba A Producir No Le Dieron Los Fondos Porque Se Pensó Que No Que Esto Es Catastrofismo La Falta De Gobernanza Anticipatoria Es Una Característica Que Yo Creo Que Tengo Que Revertir Y Eso Estamos Trabajando Muchos Situción Primero Un Adecuado Análisis De Los Negras Y Microtendencias Intercas Y Globales Recordemos Que Quien Puso O Le Dio Relevancia Y Por lo Tanto Todos Nos Ocupamos De Hace Ya Muchos Dos Décadas Fue John Nesbitt Con Su Libro Las Macrotendencias Y Macrotendencias Que Eso fue muy interesante Porque Ese libro Es un Destilado De Las Megatendencias Que iban a perfilar El mundo De los Estados Unidos Pero que Fue Construido Por una Investigación De Varios Años En Que Recorrió Él y Un Equipo Los Pueblos Más Pequeños De Estados Unidos Y Sobre Todo Viendo Las Noticias De Los Periódicos Locales Y Sobre Esa Base Haciendo Un Destilado De Todas Información Reunida De Microtendencias Pudo Establecer Cuáles Eran Las Megatendencias Que Consideraba Que iban a perfilar En el futuro Después Lo hizo En Asia También Lo hizo En distintos lados Fueron Interesantes Las Micro Y Las Megatendencias Segundo Poner Al Centro Del Diseño De La Política Pública La Prospectiva Estrategia Tercero La Creación De Cerarios Orientativos De Futuros Posibles Y Deseables Cuarto Situar Las Decisiones Del Presente En Una Lógica De Gordanza Anticipatoria Y Quinto Una Alianza De Multia Actores Públicos Y Privados En Los Ámbitos Internos Y Globales No No Cosa De Gobierno Solamente Tampoco Es Cosa De Sociedad Civil Es Un Mundo Además De Multia Actores Que Debemos Poner En Consonancia Para Atender A Estos Desafíos Pero También Aprovechar Las Grandes Oportunidades Que Muchas Gracias Buenas Tardes Arracha León Gracias Héctor Por Esta Excelente Introducción Al Tema Que Queremos Tratar En La Sesión De Hoy Por Supuesto Gracias A Todas Y a Todos Al Equipo Directivo Del Grupo Vasco De Roma Miquel A Todo El Equipo Y a Todas Las Personas Que Han Venido Hoy A Acompañarnos En Este Coloquio Reflexión Y Un Poco En Hablar De Este Libro Que Hemos Lanzado Que Muchas Veces Héctor Y Yo Dicimos Que Es Predicar En El Desierto Pero No Nos Cansamos Nunca De Hacerlo Y Y Disfrutamos Haciéndolo También Es Nuestro Trabajo Y Como Bien Decía Héctor Que Mejor Que En Este Grupo Vasco Club De Roma Que Culla Esencia Es Pensar En Futuro Y En Los Futuros Como Bien Decía Héctor Bueno Para Nosotros Además Hay Una Conexión Directa Formamos Parte Del Millenium Project Como Bien Ha Dicho Tenemos Colegas En Millenium Project Que Son Tambén Miembros Del Club De Roma A nivel Internacional Y Bueno Pues Compartimos Estas reflexiones Sobre Sobre El Futuro Sobre Los Futuros Creo Que También Como En Club De Roma Nosotros En Millenium Project Somos Netamente Optimistas Hablamos Mucho Sobre Amenazas Sobre Tendencias Sobre Riesgos Pero En El Fondo Somos Netamente Optimistas Y digo Lo de Netamente Porque Tampoco Somos Ingenuos Es decir Que Consideramos Los riesgos Que tenemos Enfrente Pero También Valoramos Mucho Todas Las Oportunidades Y Por supuesto Las Vinculadas A la Tecnología Al Desarrollo Humano Hoy Hoy en Hoy en Día El Mundo Es Mucho Mejor De Lo que Era En El Pasado Y Eso Es Gracias A Los Seres Humanos Somos Capaces De Generar Tecnologías Que Pueden Afrontar Pandemias Como La Que Hemos Sufrido Y Hemos Vivido De Una Forma Mucho Mejor De Lo que Lo Hicimos O De Lo que La Humanidad Lo Hizo Hace Cien Años Con La Mal Llamada RIP Española Y Hemos Sido Capaces De A pesar De Ser Una Situación Dramática Que Ha Generado Millones De Mortos Hemos Sido Capaces De Resolverla En Tiempo Record Hemos Sido Capaces De Generar Vacunas Hemos Sido Capaces De Utilizar La Tecnología Para Buscar Soluciones Y En Ese Sentido Somos Insisto Netamente Optimistas En El Proyecto Millennium Y En Este Libro Tambén Queríamos Un poco Hablar Y Profundizar Un poco Más En Lo Que Es La Prospectiva Estratégica Que Ha Mencionado Héctor Porque Nos Alegra Mucho Que Se Hable Cada Día Más De Futuro Y De Futuros Todas Las Instituciones Cada Vez Más Las Empresas El Sector Privado Cada Vez Vemos Una Mayor Precupación E Interés Por Por El Futuro Incluso Yo diría Casi En El Marketing Si Uno Se Fija En Los Anuncios Cada Vez Incorporan Más Elementos Hablando Sobre El Futuro Trata De Dar Casi Hasta Una Visión Optimista De Lo Que Vendrá En El Futuro Y Eso Nos Alegra Y Nos Congratula Mucho Pero Es Verdad Que Con Este Libro Lo Hemos Intentado Un Poco Es Tratar De Diferenciar Lo Que Es Cantidad De Calidad Claro No Hablar Del Futuro Incluso Cuando Se Habla De Futuros Múltiples Estamos Hablando De Prospectiva Y Si Algo Hemos Aprendido En Estos Años De Trabajo En Defensa De La Prospectiva Es Que Y Siempre Nos Lo Recuerda Jerome Glenn El Director Ejecutivo Del Proyecto Millennium La Prospectiva Si Algo Tiene Que Hacer Es Ayudarnos A identificar Lo Que No Sabemos Que No Sabemos Y Eso Tiene Un Componente De Humildad Muy Importante Porque Cuando Creemos Que Lo Sabemos Todo Realmente No Necesitamos Prospectiva Ni Necesitamos Nada Sabemos Lo Que Va A Ocurrir Somos Unos Controladores Perfectos De Todo Nuestro Entorno Y No Necesitamos Ninguna Herramienta Ni Ni Ninguna Disciplina Ni Ninguna Ciencia Que Nos Guíen El Camino Hacia Los Futuros Realmente Ya Lo Sabemos La Perspectiva Estratégica Parte Un poco De Lo Contrario Parte De Ser Un poco Más Humildes Y Decir Bueno Pues Esto Puede Ser Un poco Más Complicado Cuando Leon Fuerff Y Otros Conocidos Futuristas Escribieron Aquel Manual De Gobernanja Anticipatoria Definían Un concepto Que A Nuestros Clientes A Los Gobiernos Le solemos Insistir Mucho Que Es Esta Idea Que También Héctor Ha Mencionado De La Complejidad De Los Problemas Complejos De Wicked Problems Cuando Hablamos De Cambio Climático Cuando Hablamos De La Derucción Tecnológica No Estamos Hablando De Evoluciones De Tendencias Simples Sino Que Estamos Hablando De Problemas Complejos Y Como Todas Y Todos Sabéis A Problemas Complejos Soluciones Complejas Y Ahí Es Donde Entra Un Poco A Tener Un Papel La Prospectiva Estratégica Como Bien Decía Héctor Lo Que Tiene Que Orientarnos Es En La Definición Y La Construcción De Escenarios Alternativos Que Conecten Unas Narrativas De Causa Efecto Para Que Podamos Entender Que Es Lo Que Puede Y Para O Que Bueno Mal Tendencial Que Pasa Si No Hacemos Nada Que Pasa Si Lo Hacemos Mal Que Pasa Si Lo Hacemos Bien Bueno Esa es la labor De la Prospectiva Estratégica Y La Prospectiva Estratégica Aplicada A Problemas Complejos Les Voy a Poner Un Ejemplo En La Línea De Lo Que Ya Adelantaba Héctor El Tema Que Tanto Estamos Hablando Desde Principios De Año Algunos Desde Hace Un Tiempo Anterior Sobre Artificial Nuestros Venimos Estudiando Este tema Yo diría Casi Una Década Desde Que Iniciamos El Estudio Sobre El Futuro Del Trabajo Y La Tecnología Al Año 2050 En El Proyecto Millenium Y Lo Hicimos Estudiándolo Desde El Punto De Vista De La Prospectiva Estratégica Porque Por Ejemplo El Foro Económico Mundial Lo Hizo Utilizando Otras Técnicas El Foro Hizo Una Investigación Hace Algunos Años Sobre El Futuro Del Trabajo Y Sobre Cómo La Dilucción Tecnológica Podría Impactar En Una Potencial Destrucción De Empleo Bueno Lo Hizo El Economic Forum Fundamentalmente Fue Lanzar Una Encuesta A Grandes Empresas A Responsables De Recursos Humanos De Esas Grandes Empresas Y Les Preguntó Cuál Creía Que Iban A Ser El Relativo Curiosamente Las Grandes Empresas Multinacionales Lo Que Dijeron Es Que Veían Que Se Iba A Destruir Más Empleo Del Que Se Iba A Crear Por Esa Divulción Tecnológica Curiosamente Como Bien Saben En Las Anteriores Revoluciones Industriales Nunca Ha ocurrido Esto Siempre Hemos Tenido El Temor A Que La Revolución Tecnológica Destruya Más Empleos De Los Que Vaya Crear Y Siempre Ha ocurrido Lo Contrario Siempre Los seres Humanos Hemos Creado Más Empleos De Los Que Hemos Destruido Por El avance tecnológico Entonces Este Era Un poco El Punto De Partida Hace Diez Años Para Que Nos Planteamos Realizar Esta Investigación Sobre Trabajo Tecnología En 2050 Entendíamos Que Pasar O O O Curir Y En Esos Estelarios Se ve Claramente Que Esta Terrupción Tecnológica O Esta Revolución Tecnológica Esta vez Puede Ser Un Poco De Y Lo Que La Hace Un Poco Diferente Como También Decía Héctor Es Que Tenemos Una Pequeña Bomba De Relojería Es Es Que Ya No Solo Estamos Hablando De De Tecnología Que Avanza De Forma Acelerada Sino Que Tenemos Una Combinación De Tecnologías Que Pueden Hacer Este Cambio Un Poco Más Diferente A Los Anteriores Y Entre Todas Esas Tecnologías Lo Que No Lo Decimos Nosotros Nos Dicen Los Expertos Cando Lanzamos Esas Encuestas Delfi Ahí Tiene Un Papel Protagonista Como Bien Saben La Inteligencia artificial Bueno Practicando Un Poco Esa Prospectiva Estratégica Lo Primero Que Tenemos Que Decir Sobre La Inteligencia Artificial Es Que Los Expertos Los Mejores Expertos En Inteligencia Artificial Nos Dicen Que No Saben Exactamente Cual Va Ser La Evolución De La Inteligencia Artificial El Punto De Partida Es Entender Que En Estos Momentos Cuando Hablamos De Inteligencia Artificial Lo Que Conocemos Es Lo Que Los Expertos Nos Llaman La Inteligencia Artificial Estrecha O Narrow Artificial Intelligence Que Es Aquella Inteligencia Artificial En La Que Los Seres Humanos Decimos A Tecnología A Máquinas A Robots Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Bueno Tambén Esos Expertos E Expertas En Inteligencia Artificial Nos Dicen Que Lógicamente Esa Tecnología Va Evolucionar Y El Siguiente Estadio De Evolución Resumiríamos Es Que Es Un Estadio De Inteligencia Artificial En El Que Alcanza Un Nivel Y Una Capacidad Equivalente A De Los Seres Humanos Los Expertos En Inteligencia Artificial No Saben Cuando Va A Ocurrir Eso Se Habla De La Singularidad De 2045 Pero Lo Cierto Es Que Nuestros Estudios Del Nos Dicen Que No Está Claro Cuando Puede Llegar A Ocurrir Y De 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 Pensábamos Que Esto Iba A Más Despacio Y Lo Que Está Ocurriendo Es Que Toda La Inversión De Las Empresas Tecnológicas Lo Está Acelerando Mucho Más Rápido De Lo Que Podíamos Esperar Entonces Ahí Hay Una Evolución Muy Importante Que Destacamos En El Estudio De Trabajo Deberíamos De Lanzar Una Investigación Específica Sobre La Evolución De La Inteligencia Artificial Y La Perspectiva Que Hemos Tomado Para Esa Investigación Es No Tanto Tratar De Predecir Que Es Lo Que Va A Ocurrir Sino Entender Cual Va Ser La Gobernanza Esto También Lo Comentaba Héctor Estamos En Una Transición De Un Nivel De Inteligencia Artificial Estrecho A Nivel De Inteligencia Artificial General Esto Va A Llevar Unos Años Unas Décadas Puede Tener Una Velocidad Mayor O Menor Pero Va A Ocurrir Esto Va A Ocurrir Antes O Después Entonces Lo Que Nos Tenemos Que Concentrar Y La Clave Está En La Gobernanza De Todo Ese Proceso Y Esto También Lo Mencina Héctor Es Es Cómo Un Ejemplo Claro Si Hace 60 70 Años Cando Veíamos Esa Gran Aceleración De La Utilización De La Energía Atómica Con Los Organismos Internacionales Y En el Marco De Las Naciones Unidas Decidieron Crear Una Agencia Internacional De La Energía Atómica Fue Para Regular La Evolución De Esa Tecnología La Humanidad Consideraba Que Era Una Energía Positiva Porque Realmente Nos Ha Aportado Muchas Ventajas Pero Tenías Un Lado Oscuro Pues Eso Es Exactamente Lo Que Nos Está Ocurriendo Ahora Con La Inteligencia Artificial Y Por Eso Lo Que Planteamos Es Que Si Dentro De Diez Años Aspiramos A crear La Agencia Internacional De Inteligencia Artificial Tenemos Que Empezar Ya A Trabajar A Nivel Global Para Alcanzar Los Consensos Para Crear Esa Agencia Bueno Crear Una Entender Por Que Crear Esa Agencia Y Que Es Lo Que Tiene Que Hacen Esa Agencia Y Eso Como Saben Un Sistema Multilateral Lleva Mucho Tiempo Esto Sería Un Ejemplo Yo No Se Si Podemos Encontrar Alguno Más Claro De Por Que Necesitamos La Prospectiva Estratégica Y Cuanto Y Por Que La Prospectiva Estratégica Tiene Un Papel Como Disciplina Donde Tenemos Mucha Incertidumbre Es Necesario Imprescindible Que Utilicemos La Prospectiva Estratégica Y Eso Nos Lleva Un Poco Al Momento Actual Que También Lo Ha Mencionado Héctor ¿Por qué Ahora? Bueno Vivimos Un Momento Que El Director Ejecutivo Del Proyecto Millennium Suele Decir Que En sus Más De 50 Años De Experiencia En Prospectiva Estratégica No Hemos Vivido Jamás Nunca Se ha Hablado De Prospectiva Tanto Como Se Habla Hoy En Día Esperemos Que Sea La Buena Prospectiva Y Por eso Escribimos Este Libro Y Explicamos Cómo Hay Que Hacerla Nunca Se Hablado Tanto De Prospectiva Estratégica Como Hoy En Día Y Bueno Pues Eso Es Muy Positivo A Nivel Global Bueno Pues También Somos Conscientes Que Hay Razones En Algunos Casos Lo Que Ha Impulsado Esto Cuando Héctor Hablaba De Nuestra Agenda Común Y Del Cambio Que Ha Habido En Naciones Unidas Bueno Pues Claramente Esto Es Porque Le Han Visto Las Olejas Al Lobo Nos Han Contactado Desde Secretaría General De Naciones Unidas Para Que Les Apoyemos En El Análisis De Riesgos Existenciales Por ejemplo Cuando Llevamos Mucho Tiempo Hablándoles De Esto Y No Habíamos Recibido Una Llamada Nunca Bueno Pues Esto Ocurre Porque La Pandemia Que Hemos Vivido Y El Covid Ha sido Un Elemento Fundamental Para Que Podamos Abrir Los Ojos De Lo Que Puede Llegar A Ocurrir Y Para Que Entendamos Que La Prospectiva Estratégica Tiene Que Estar Insertada En La Planificación Desde Luego Como Primer Paso Saben Mejor Que Ningún Otro Sitio Que Hemos Seguido Diferentes Etapas A finales De Los Años 90 Se Alcanzó Un Consenso Para Lanzar La Primera Agenda Global Que Realmente Fue La De Los Objetivos De Desarrollo Del Milenio Ya Saben También Que Esa Agenda Definía Ocho Objetivos Al 2015 Y Que Eran Objetivos Que Todos Suscribíamos El Balance Al 2015 Pero Se Aprendieron Muchas Lecciones También Y Esas Lecciones Aprendidas Servieron Para Que Se Acordara Una Segunda Agenda Que Es La Agenda 2030 La Agenda De Objetivos Desarrollo Sostenible Nosotros Estuvimos En ese Proceso También En 2015 Entonces No Había Tanto Fanatismo Por La Prospectiva Tanto Interés Como Lo Vemos Hoy En Día Bueno Pues Probablemente En 2015 Tampoco No Teníamos Una Verón Ucrania No Habíamos Pasado Una Pandemia No Habíamos Pasado Una Una Crisis Energética Y Entonces Se Decidió Ampliar Ese Esquema Que Teníamos Anteriormente De Agenda 2015 Que Era Un esquema Más De Plan Estratégico A Más Objetivos Y Mayor Participación Del Sector Privado Todas Las Personas Que Estén Ustedes En El Sector Privado Pues Habrán Visto Que Desde Las Instituciones Hay Un Mayor Acercamiento A Solicitar Una Ascripción A Esos Objetivos Desarrollo Sostenible Y Eso Ha sido Muy Positivo Porque Realmente El Sistema De Naciones Unidas Se Dio Cuenta Que No Podían Resolver Solos Todos Esos Desafíos Y No Podían Alcanzar Esos 17 Objetivos Desarrollo Sostenible Al Año 2030 Hay Un Punto De Inflexión Que Esa Se Realiza Una Primera Evaluación Y Esa Evaluación Ya Antes Del COVID Lo Que Indica Es Un Poco Lo Que Ha Mencionado Héctor Es Es decir Que No Íbamos En La Dirección Correcta Realmente No La Humanidad Incluso Con El Concierto Del Sector Privado Incluso Con Un Mayor Apoyo Institucional Por Parte De Más Países No Iba En La Dirección Correcta Del Es decir Que Ya Con La Pandemia Nos Hemos Casi Descarrilado Y Es Ahí Donde Los Estados Miembros Piden A Secretaría General Que Haga Un Planteamiento Y Secretaría General Viene Con Nuestra Agenda Común Habla De Los Problemas Que Tenemos En La Humanidad Las Oportunidades Excelentes Que Tenemos Yo Les Hablado De Inteligencia Artificial En Un Sentido Más De Amenaza Pero La Inteligencia Artificial Como Saben Tiene Excelentes Oportunidades Piensen Un Poco En El Ámbito De Salud Y Médico La Inteligencia Artificial Lo Voy A Decir Así De Claro Nos Va A Ayudar Y Nos Está Ayudando Ya A Salvar Rías A A Modelización El Anesis De Big Data Etc Nos Va A Ayudar A Poder Diagnosticar De Forma Anticipada Emprendedades Que Puedan Surgir En Futuro Por Tanto En Ese Sentido Tenemos Que Ser Muy Optimistas Pero Tenemos Que Gestionar Este Cambio Tan Importante Y Esta Revolución Entonces En Este Contexto Es En Que Surge Nuestra Agenda Común Digamos Con Un Enfoque Claro Hacia La Prospectiva Estratégica Decía Tambien En Un Momento Especial Ya No Es Solo Las Naciones Unidas Vemos Como Decía Héctor La Unión Europea Ha Creado Por Primera De La Historia Humanidad Presidencia Y Prospectiva Estratégica Que No Existió En Pasado Refuerza El Sistema Interinstitucional ESPAS Para Que Todo Ese Entramado Que Tenemos En Bruselas De La Comisión El Consejo El Servicio De Acción Exterior El Comité De Regiones El Consejo Económico Y Social Europeo Etc Todos Interactúen En Ámbito De La Prospectiva En El Ámbito Parlamentario Incluso Ha Surgido Una Red Mundial De Parlamentos Que Están Realizando Prospectiva Bueno No Son Muchos Países Pero Son Una Veintena De Países Liderados Como No Por La Gran Referencia Para Nosotros Los Futuristas En Finlandia Siempre Dicimos Que Está En Finlandia En Finlandia Como Saben Es La La Referencia Mundial En El Ámbito De La Prospectiva Estratégica Y No Es Una Casualidad Que Finlandia Haya Pasado 70 80 Años De Ser Un País Pobre A Ser Uno De los Países Más Ricos Más Desarrollados Y Más Avanzados Del Mundo Pero Bueno No Está Poco Casualidad Que Finlandia Tenga Una Oficina De Prospectiva En Oficina Del Primer Ministro Y Un Comité Del Futuro En Parlamento De Finlandia Bueno Decía Es Un Momento Especial Por ejemplo Estamos Interactuando Muchísimo Con Los Emiratos Árabes Unidos Han Hecho Una Aposta Muy Importante Los Países De Oriente Medio Que Saben Que Tienen Muchos Recursos Pero Que Saben Que Tienen Mucha Precupación Sobre Cómo Tienen Que Plantear La Estrategia De Futuros Cómo Tienen Que Diversificar Todos Los Dividendos De Los Recursos Energéticos Hacia Nuevas Tecnologías Nuevos Sectores Nuevas Actividades Pues Ya Desde Hace Algunos Años Han Creado Instituciones De Prospectiva Como El Dubai Future Forum Para Intentar Aprender Cómo Hay Que Hacer Prospectiva Y Aplicarla A Sus Políticas Públicas Han Anunciado Ya La Creación De Una Organización Mundial De Prospectiva Que Por Supuesto Tiene Que Tenga La Sede Dubái Y Están Imitando A Los Países A Que Se Adhieran Y Por Supuesto A Nosotros A Las Organizaciones De Prospectiva Y A Organizaciones Internacionales La OCD También Tiene Un Grupo De Prospectiva Que Cada vez Está Haciendo Más Actividades Y Los Diferentes Países También Unos Más Y Otros Menos Están Trabajando En El Ambito De La Prospectiva Estratégica Por Tanto Y Termino Con Esto Estamos En Un Momento Único Que No Habíamos Visto Hasta Ahora Yo Creo Que Bien Porque Se Le Ha Visto Las Ovejas Al Lobo O Bien Porque Hay Una Convicción Clara No Pues Vemos Que Cada Vez Más Estamos Aplicando La Prospectiva A La Hora De Planificación A Medio Y Terminaré Tal vez Diciendo Que Lo Único Que Nos Falta Es Reflexionar Y Nosotros Que Nosotros Vivimos En Este País En Euskadi Hemos Tenido Nuestras Experiencias También De Prospectiva Estratégica En Ámbitos Sectoriales En Ámbitos Vornamentales En Administraciones Regionales En Administraciones Locales En El Ámbito Empresarial Vinculados A Innovación A Industria Claro Es Probable También Que Nosotros Tenemos Nuestra propia Historia En Este País Y Hemos Sido Un País Excepcionalmente Yo diría Resiguiente Somos Una Referencia Mundial Héctor También Tiene Orígenes Vascos Por Cierto Aquí Además Cerca De Bilbao Y Su Opedido Original Era Echeverría Efectivamente Pero Como Saben En Una Época Cuando Se Migraba A América Latina Se Tendía Castellanizar Los Apellidos Pero Héctor También Tiene Esta Ambición Que Tenemos Aquí De Resiliencia Y Esa Capacidad Y Creo Que Hemos Podido Afrontar De Una Forma Muy Positiva Todos Esos Grandes Desafíos Políticos Sociales Económicos Que Hemos Tenido En Este País En Las Últimas Décadas Pero Es Probable Que Ahora Tengamos Que Plantear Cuál Es El Proyecto Futuro Nuestro Papel En El Mundo Y Esto Es Importante Porque Y Terminaré Con Esto Yo Soy De La Teoría De Que Tener Un Poco Esas Preocupaciones Por El Futuro Aplicar Digamos Los Últiles De La Prospectiva Hacerlo De Una Forma Institucionalizada Y Sistemática Como Lo Pueden Hacer Países Como Finlandia Canadá O Corea Del Sur Se Nota En El Desempeño A Largo Plazo Puede Que No Se Note De Un Año Para Otro Puede Que No Se Note En Dos O Tres Años Pero El Desempeño A Largo Plazo Dice Que Los Países Que Actúan De Una Forma Más Estratégica Si Que Tienen Un Desempeño Diferencial Y Terminaré Dándoles Solo Un Dato No Se Si Lo Conocen Pero La Economía Española En El Año 1992 Era La Séptima Mayor Economía Del Mundo En El Año 2022 La Economía Española Es La Economía Détimosexta Del Mundo Ha Perdido Siete Puestos En Treinta Años No Hay Ninguna Economía Entre Las Veinte Mayores Del Mundo Que Haya Perdido Tanta Posición En Tampo Tiempo Alemania Era La Tercera Y Pasaba A Ser La Cuarta Estados Unidos Era La Primera Y Sigue Siendo La Primera Podemos Mirar Caso A Caso Bueno Pensemos Y Reflexionamos Cuál Es El Impacto De Las Políticas Que Tenemos De Planificación Y La Actitud Que Tenemos Respecto A Los Futuros Y La Capacidad Estrategia Que Tenemos Y El Impacto Que Esto Tiene En El Desempeño Que Tenemos En Los Países Y Esto Yo Creo Que Es Lo Que Nos Puede Animar A Decir Bueno Pues Ha Llegado El Momento De Planificar De Muchas Gracias De Todo Igual Bueno Antes De Que Se Vayan Algunas Personas Que Nos Van A Comer Simplemente Avisaros Que La Siguiente Conferencia La Vamos A Hacer El 19 De Mayo Que Es Viernes También Como Vamos A Hacer Viernes Vamos A Tener Alicia Valero Que Es Doctora Ingeniera Química Y Profesora De La Universidad De Zaragoza Además Directora De Ecología Del Instituto O Cirque Investigadora Y Nos Va Tratar Sobre Temas De Los Límites Y Desequilibrios De Las Asociaciones Energéticas Digital Y Alimentaria Sobre Todo Tendiendo En Contra La Dependencia De Materias Primas Críticas Entonces Esto Lo Tendremos En El Dicio De Mayo Bien Pues Muchísimas Gracias Ahora Tenemos La Comida Y Yo Os Supiero Que Para El futuro Cercano Que Es la Comida Nos Quedemos Con las Oportunidades Y Luego Ya En El Debate Echemos Las Amenazas Y Las Oportunidades Que Es Vale Venga O Lleguín Buen Aprovecho A todos Gracias De Soll De O O O O Y De O Gracias.